Las tribunas están llenas. Cada rincón está ocupado. Algunos se ponen de pie buscando a los corredores estrella y otros señalan como diciendo, allá van. Se escucha un murmullo de todos los que están esperando aquel evento. Poco a poco un aplauso empieza a escucharse por todas las tribunas. Crece como lluvia que se acerca. Todos aplauden. Esperan el comienzo. El aplauso termina y todos quedan en pie. En sus rostros pueden verse la expectativa. Es la emoción que brota mucho más profundamente de su interior. Algunos rostros más esculpidos que otros. Tantas historias que esas marcas pudieran llegar a contar. Con los ojos fijos en el centro de la entrada de la pista, fruncen el seño como queriendo entender por qué están en las gradas y no en la pista. Sus miradas son profundas. Dicen tanto de derrotas pasadas como también de victorias finales. La brisa mueve el cabello de muchas mujeres que allá también están. Están expectantes. Se concentran en esperar a los corredores estrella. Es una gran multitud. Todos tienen algo en común. Algo fue lo que los convocó. Es visible que muchos de ellos podrían participar de aquel evento. La actitud con la que esperan a los corredores estrella denota fuerza. También deseo de victoria. Rechazo hacia la derrota. Aún de pie, algunos inclinan su cuerpo hacia el frente como queriendo acercarse aún más hasta la pista. No sólo quieren ver a los corredores estrella, quisieran correr junto a ellos. La pista no es normal como todas. Es estrecha y larga. Entra por un extremo con las tribunas a los dos lados y continúa hasta donde la vista ya no alcanza. Sólo los corredores estrella la pueden pisar. De pronto el abucheo de las tribunas empieza a crecer hasta parecer el viento fuerte de una tormenta. Es una cuadrilla que hace su entrada abriendo agujeros profundos en la pista, escondiendo trampas y colocando toda clase de obstáculos. Todos en las tribunas mueven sus manos en señal de burla. ¡Bú! Gritan al unísono. Es una multitud. Sobre la burla de los espectadores, la cuadrilla apresurosa continúa haciendo averías en la pista. Corren apresurados. Quieren huir de la vergüenza. Pasan unos segundos. Siguen esperando la llegada de los corredores estrella. De pronto se genera un silencio sepulcral. En cualquier momento aparecerán. Empieza a sonar un aplauso de todos los que allí están. El estruendo estremece a los de las cuadrillas que todavía no terminan de colocar los obstáculos en aquella pista. ¡Sí! Gritan todos. Suena como el rugir de soldados que descienden sobre un ejército al que comienzan a derrotar. Uno de los corredores estrella camina. La planta de sus pies acarician suavemente el suelo. Sus piernas, ya muy cansadas, sostienen con dolor el peso de su cuerpo. Sus rodillas sangran y deja marcada la trayectoria en el camino. Tropieza con uno de los obstáculos que la cuadrilla le había levantado. Todos estallan, pero el silencio rompe el ambiente y el corredor cae. Sus ya sangrantes rodillas suman otro golpe agonizador. Su rostro esculpido por la larga carrera va directo al suelo y algunos de la tribuna gimen como si sintieran el dolor en carne propia. Gimen como si recordaran. Usando su destreza, el corredor logra poner su mano izquierda para sostenerse. Una mujer en la tribuna se muerde el labio. Vamos, vos podés, dice casi en silencio. El corredor queda boca abajo, aunque se sostiene con su mano izquierda y todos pueden leer su nombre en la parte de atrás de su pechera. Sí, sí, sí. Al mismo ritmo la gente empieza a gritar y a levantar sus manos empuñadas al cielo. En el rostro de aquel corredor se ve el esfuerzo extremo que hace por tratar de levantarse. Los gritos que provienen desde la tribuna le dan fuerzas. Se da vuelta, dirige su rostro acabado hacia allí y observa. Se escucha perfectamente lo que unos en un extremo dicen. Nosotros lo logramos. Míranos. Continúa lo que nosotros empezamos. El corredor recobra cierta lucidez y puede ver con claridad. Allí está Abel, que ofreció sacrificios con una actitud que le agradó a Dios. Está con Enoch, el que caminaba con Dios. Está Noé, aquel que hizo el ridículo frente a sus familias, vecinos y amigos, pero obedeció a Dios. Allí está Abraham, junto con Sara, que oyendo a Dios, se fueron como misioneros a otra tierra sin ni siquiera saber qué sería de ellos, pero confiaron en Dios. Jacob está sentado al lado de su padre Isaac y, a pesar de algunos errores cometidos durante sus vidas, Dios los bendijo y bendijo también a sus descendientes. Grita a todo pulmón José, un verdadero corredor estrella. Bien sabe él de la carrera. Él corrió con muchos dolores, sufrimientos y sacrificios. Hasta preso resultó después intentando demostrar su verdadera hombría y su amor a Dios cuando se negó a tener relaciones con una mujer casada. Continúa, le gritan. Continúa. Ahí está Moisés, un tanto bronceado pero siempre alto y fornido. El gran líder está junto con sus padres, aquellos que se rebelaron y no temieron las órdenes del rey. Es que no solamente eran órdenes tontas, sino contrarias al pueblo de Dios. También está Josué, a quien le gritaban ridículos desde todas las partes altas del muro de Jericó. Pero él confió en Dios y aprendió que el que ríe al último ríe mejor. También está Rahab, aquella prostituta que creyó en Dios y ayudó a la conquista de Jericó. ¡Qué verdadero ejemplo! En verdad Dios usa a cualquier persona a pesar de su pasado. También está Gedeón, aquel joven rebelde que le renegó a Dios por el sufrimiento de su gente. Y Dios lo usó como líder revolucionario para liberar a su pueblo. Está junto a Barak y allí también está Sansón, dos guerreros increíbles. Sus posturas, sus cicatrices de guerra y sus medallas de valentía hacen ver a Rambo y a Terminator como a Mickey Mouse. Jefté está con ellos. Por su pasado no es la clase de persona a la que muchos líderes les gustaría ver como un maestro en la escuela dominical, pero Dios lo usó poderosamente. ¡Levántate, levántate! Alguien grita a voz en cuello. Es David, por supuesto, aquel niño cantor que cuidaba ovejas y derribaba gigantes, conquistaba ejércitos enteros y estaba enamorado de Dios, aunque ahora ya era adulto. Está Samuel, ¡qué profeta! Sus padres lo dedicaron desde pequeño al servicio de Dios. ¡No te rindas! Oye que un pequeño grupo le grita, no te rindas. Los ve y son cuatro. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos cuatro fueron verdaderos corredores estrés. De jóvenes tuvieron que correr y cuesta arriba. Aquí están, llegaron. También está Juan el Bautista. Raro, pero siempre fiel. Incluso en el día en que le cortaron la cabeza. Está con Pedro, ese mismo que prefirió morir crucificado cabeza abajo que morir como murió el Señor Jesús. De pronto aquel corredor, desde el suelo, escucha a la multitud como nunca antes. Aplauden, gritan. Desde lo profundo de su interior cobra fuerzas. El aliento de la gente va en aumento. El aliento de la multitud le inyecta fuerzas y el corredor se pone en pie. La emoción incontenible de los espectadores electriza el ambiente. El corredor sabe que la muerte está cerca. Que esto probablemente es lo último que hará. Con lágrimas en los ojos observa a la tribuna que tiene enfrente. Se da vuelta y también observa a la que está atrás. Baja su cabeza y mira sus rodillas sangrantes. Da vuelta su mano izquierda como para ver si la tenía golpeada, aunque solo tiene un poco de sangre. Todos callan. Con orgullo santo, con el cuerpo erguido y sacando pecho, aquel corredor levanta su rostro hacia la multitud. Con la fuerza de diez hombres levanta el brazo derecho que sostiene en su mano la antorcha de la verdad. Un grito de victoria que nace desde la multitud estalla con poder sobrenatural. Al mismo tiempo, otro corredor estrella ingresa y las voces de la multitud crecen. Es ensordecedor. El corredor con la antorcha abre los brazos y en lugar de recibir al otro corredor se desploma en el suelo, pero justo a tiempo llega el nuevo corredor y lo sostiene. Levántate, anciano, le dice en el oído. Necesito seguirte. El corredor, ya casi sin aliento, le responde con orgullo. Te toca. Ahora es tu turno. Intenta respirar, pero le cuesta. Continúa, le dice. Continúa. No podré, responde el nuevo corredor, tomándolo desde el brazo derecho y sosteniéndolo para que no se caiga. Estamos contando contigo, le dice ya casi sin fuerzas aquel hombre moribundo. ¿Quién es? Le pregunta el nuevo corredor estrella. Esta nube de testigos, le dice, y se desploma en tierra. El sudor hace resbalar el brazo derecho del otro corredor dejándolo solo con la antorcha en su mano. El nuevo corredor levanta su mano derecha con la antorcha y la nube de testigos entonces comienza a animarlo. Todos aplauden. Son aplausos ensordecedores. Cuando se da vuelta su nombre, puede leerse en su pechera. Es tu nombre. Sí, tu nombre. Tu nombre es el que aparece escrito porque sos el nuevo responsable de llevar la antorcha del Evangelio. Y esta gran nube de testigos está contando con tu esfuerzo para continuar con lo que ellos empezaron. Preparar el terreno requiere sacrificio y es mucho más difícil que cosechar el fruto y enseñar. No saludes con sombrero ajeno. El crecimiento del Evangelio en tu país no es el resultado del trabajo de algún ministerio ni tampoco de algún otro de esta época. El fruto que ves es el resultado de aquellos que llevaron el Evangelio por primera vez hace ya mucho tiempo. Aquellos que de veras sufrieron para preparar el terreno para que nuestra generación hoy pueda cosechar. Sus rodillas sangraban a lo largo de tu país y de tu gente. Sí, la historia recuenta los tropiezos y las caídas y en muchos casos desafortunadamente no recuenta las victorias. Pero la historia no es lo que está escrito. La historia somos vos y nosotros. Somos el fruto del Evangelio que en otra época plantaron siervos de Dios que corrieron la carrera sin desmayar y que se animaron a escuchar la ovación de la nube de testigos. Ahora ellos están allí, en las tribunas. Son parte de esa gran nube de testigos que se nos menciona en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ellos y todos los que le precedieron esperan que nosotros continuemos la obra. Son testigos de Dios porque son ejemplo de la fidelidad de Dios mismo. Son testigos tuyos porque con expectativa ven tu carrera y esperan que continúes lo que ellos iniciaron. Toma la antorcha, corre la carrera, haz el sacrificio y cuando sea el tiempo, entrégala. No te quedes con ella. A todos nos llega el tiempo de formar parte de esa gran nube de testigos. Pero mientras tanto, solo oímos sus aplausos por nosotros. Prepara el terreno para aquellos que vienen por detrás, para que ellos alcancen los logros que vos no alcanzaste. Que comiencen a conquistar montes más altos de los que fueron parte de tus conquistas. Que corran más lejos que lo que vos corriste. Que en el infierno se hable de tus rodillas sangrantes por correr la carrera mientras sostenías firme la antorcha del Evangelio, levantada, sin que ningún obstáculo o trampa te pueda sorprender. Escucha, escucha. La nube de testigos te alienta. Toma la antorcha, corre y llévala con orgullo.